¡Suscríbete al canal! Que no me acuerdo, así que vamos a entrar acá Y vamos a poder jugar, para poder seguir haciendo las misiones que correspondan Porque si no, ¿qué vamos a estar haciendo acá? ¿Pelotudeces? No Ninguna pelotudeces, negro Las cosas que correspondan 400 nobles armados, honoré No ser por el general Affayette ¡Basta! ¡Basta! Estoy cansado de tus bravuconerías Mucho ruido y pocas nueces Pero aquí llega alguien con buenas noticias, creo ¡Ah, no! ¿Qué averiguaste del platero? ¿Qué carajo? A ver, ¿qué dice? Veneno Están aprendiendo Germán hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafrenier ¿Estás seguro? Seguro El gran maestro de la Serra lavó profusamente su lealtad Muy bien Supongo que te hacen de esclarar, ¿no? Encuentra a Messier Lafrenier Ya me encargué de eso, Messier No es una amenaza Muy bien, muy bien ¿Qué estás diciendo, Suquete? Tenía una pista en Lafrenier La seguí Y lo maté Perfecto ¡Pero qué demonios! ¡Jamás presencia una rogantia! Igual de esa burlante de su mujer ¡Y ahora otro agujero en el trasero! Aunque este consejo admira tu celo No te corresponde designar tus propios objetivos Debiste informarnos de tus hallazgos Discúlpeme, mentor Creí haber encontrado al hombre que ordenó el asesinato del Messier de la Serra Cuando tuve pruebas que sugerían que estaba a punto de acestar un duro golpe a la hermandad Decidí actuar ¿Creías? ¿Sugería? Ya no Estoy tan seguro de los motivos de Lafrenier En sus recuerdos Lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier de la Serra de la traición Exacto Cuando habló del ataque inminente Mencionó un club en maré No uno de nuestros refugios ¿Y qué deduces de todo esto? No sabría decirlo Desearía seguir investigando Esto no me gusta El chico es un hábil asesino Pero está obsesionado con su venganza privada Prosiga esta pista No tenemos tiempo Lo que Lafrenier estuviera planeando ocurrirá esta noche Esta vez sí pidió permiso, guión Ve pues, averigua lo que puedas Pero, nada de imprudencias Bueno, bueno Si tengo que matar a alguien lo mato y después te aviso Digo, te aviso y después lo mato Nada Ese con esos ruleros, la enadrampada Le voy a volar a los ruleros un cachetazo A ver, ¿a dónde tengo que ir? Nuevo objetivo Ve al hotel ¿Qué haces? ¿Te puedo asesinar a vos? Callate, ninja, no te caes al cachero Vení, tengo que salir de la concha del pato Bueno, me voy a buscar A ver, ¿a dónde queda esto? ¡En la conchera lora! Bueno, ahora vengo Bueno, acá llegamos al punto de mierda este Que está en la loma de los Jete No llegamos más Ahí está Pará que le voy a aceptar la misión ¿Dónde es carajo, eh? Ahí Acepta, querido Ahí estoy, acá en la misión loca Fíjate si se para, eh Ahí está, perfecto A ver qué carajo hay que hacer, eh Otra vez ese hijo de puta Es como el cáncer Está en todo el lado Hijo de mil puta Pero este lugar ya entramos, boludo O son todos iguales O acá tenemos unos problemas Que son así como más jodidos A ver, déjame ver una cosa Déjame ver si puedo mandarme Perfecto, perfecto A ver si cae uno más acá arriba Tengo que hablar con el ciudadano Pero que... Te tengo Justo detrás de ti Matarlos a los dos Total, son boludos Que están penetriendo Perfecto Perfecto Y aquel también Mate una de estas Bájate acá, negro Sácame a este Asesiname a este Por favor Que está sufriendo Ahí está, no sufras más No sufra, querido No sufra Dale, hijo Esperá que le estamos tratando De curar Las cosas que le robamos Ahí, a este también Dale, sacale todo Dale, negro Hay un boludo ahí Que no sé dónde está Porque debe estar acá Ah, debe estar abajo Mira Está ahí abajo A ver Está ahí abajo Bueno, escuchame ¿A dónde mierda hay que ir? Ahí Ajá Muy bien Muy bien 10 Si nos podríamos poner Por acá Tal vez le podríamos saltar No Están adentro Este también está adentro acá Esperá un cachito A ver Sí También está adentro Es complicado el asunto A ver ¿Por dónde mierda Me voy a meter? No lo sé Déjame ver una cosa A ver A ver si me mando por acá A este lugar Hay que entrar por adelante Por más que le busquemos la vuelta La entrada es por adelante Así que vamos a entrar Como corresponda Y se terminó Se terminó Me queda mucha más vuelta Uy, uy, uy Pelotud Déjame ver las cosas Agachate, hijo Vamos a reventar Este boludo Que está acá Porque ya me la veo Que me va a venir A joder las pelotas En otro momento Y lo que menos gana Tengo es que me jode A la pelota ¿Dónde hay? No hay una puta entrada Boludo Ok Esta entrada está cerrada ¿La puedo abrir De ninguna manera? Eh Carajo 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 Acá hay dos A ver, a ver A ver si viene alguno Mirar Este cara de pija Está dentro La puerta está ahí nomás Así que posiblemente Me pueda mandar Listo ¿Qué tengo? Hoja de la chota No tengo ninguna Estoy en el hombro Un momento Ah, este Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Diez Muy bien Diez Querido Me parece perfecto Esto El tema es que esto Anda escondido Por acá Es como complejo El asunto ¿Viste? A ver Esperá ¿A dónde estamos? Claro Está en el piso de arriba En el piso de abajo En el piso de la chota ¿Fue real? Hoy por ti Son salvador Qué puto Uy Tiene un puto Level 3 Tiene el horno Con eso A ver Esperá Esta pelea de espadas Es complicada Uh, me tiró la mierda No, no, no Atalo a este Una vez Boluda Que te tango Vale Boluda Pero tanto Me cuesta Tanto Esto Por favor Toma Listo Ahí está Perfecto Listo Adentro Ah Este conchudo Tiene el coso Nivel 3 Es imposible Uno Dos Puto No, no me gana nunca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí estoy primero Uno Dos Ah, carajo Uno Dos Toma ¿Me abrió? No, me quedé sin coso Casi la gran puta Qué cagada No tengo No tengo experiencia A ver si no tengo Si voy a tener experiencia Me mato No puede ser No puede ser Pensé que no tenía Experiencia ¿Dónde está esto? No me mandaba Ese dato No estaba Personales Personales Ajes Peste 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 Habilidades Sigilo Ganzúas Tres necesito No tengo ni ganzúas Dos porque no me alcanzan los cosos Cerrojeo nivel 3 Qué garcha La puta madre Me pareo Bueno, no importa Este hijo de puta Está ahí ¿Cómo carajo Le engancho Ahora si no Acá Están ahí adentro Todos ¿Cómo entro ahí Sin que me Qué cagada La gran puta Estos son re buenos Hay que tener cuidado Porque pelean Como la puta madre Me mataron 40 veces Sin querer Pero me matan 40 veces No me puedo cubrir No les puedo cubrir A los hijos de puta Son incubribles Son como los morosos Incobrables Pero son los morosos Incubribles Los morocho Incubribles ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿De dónde se cubre El carra de pijaros? ¡No, no! Y la base Comer el carra de pijaros Mirá todas las boludeces ¿Qué hace? Me metí un tortazo Lo mató Parece la película Del zorro esto Ahí está Muy bien Ah, quedate ahí No rompá los huevos ¿Cómo mierda Voy a entrar ahí Si no tengo El pick de mierda ese? A menos que entre Por una ventana Del ojete Por el balcón A ver Déjame ver Si puedo subir por acá Si hay mucho balcón Ah, mirá Hay un balcón Escondido en la altura O sea Posiblemente Se pueda entrar Por un balcón Que ahora obviamente Va a estar cerrado Para que yo no haga trampa Ah, déjame ver una cosa Bueno, por ahí ya no es Ya no se puede Entonces tenemos que buscar Un lugar donde hay una escalera Para poder subir Aquí está ahí la escalera Qué tarado Qué tarado que soy Así que De a poquillo Vamos a ir subiendo La escalera Para poder lograr Asesinar a los pelotudos Que corresponda Sin que me rompan la pelota Las personas de color Que andan por ahí Ahí está ahí Escondidita No sé Si eres listo Te olvidarás del asunto ¿Qué quieres decir con eso? A algunos no les gusta Que otros pisgoneen En sus asuntos ¿Entiendes? ¿Será por acá? Perfecto, perfecto Tengo que perseguir Al boludo aquel ¿Cómo lo persigo? ¿Cómo hago para perseguirlo Sin meterme en problema? Porque si yo bajo acá Se van a pudrir Todos los ranchos ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Tengo otros asuntos A preocuparme Solo un poco más El gran maestre Quiere que se vayan Los políticos Antes de empezar Supongo que al fin Sabremos el porqué De nuestras recientes Actividades Todo quedará muy claro No me gustó El plan sigue siendo vulnerable Y no olvidemos Que la Freini Sigue ahí en alguna parte Deseando quemarnos En la audiencia ¿Entonces ¿No lo has oído? ¿Oír qué? La Freini está muerto Hace ya unas horas Asesinos Parece bastante Oportuno Es lo bueno De los asesinos Señalarles una Conspiración templaria Y no harán preguntas Matarán sin pensar En eso son previsibles Mira vos Que hijo de puta Como se nos caga De risa en la cara De que nosotros matamos gente Buscaremos al capitán Y comenzaremos La foto de Bourbon ¿Qué crees? La transmisión A ver El resto de la marca O sea que el maestro Los puppets O sea que el maestro 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 ¿A dónde se fue El cara de pija este? Ya está ahí arriba Es un rengo de mierda Y subió cagando Boludo ¿Terminaste? No pero casi Bueno el asunto es este Puedo seguir así Todo el día Pero tú Aguantarás como una hora Dos como mucho Medias y saco Las puntas afiladas ¿Por qué no mejor Vamos directamente Al grano? Dime dónde está Y acabará todo ahora Qué cagada esto eh ¿Qué dijiste? Upto le dijo Eras un tipo listo ¿Qué estará buscando? Arregla tu problema Ya es hora Voy enseguida Escucharon al soplón chicos Lo tiraron por la ventana A ver No tendría que verme Listo Ahí está Casi la cago Estuve a un centímetro De cagarla Había que tirar la basura Imprudente Alguien podría verlo ¿Quién? Mis hombres vigieran todo el lugar Se ocuparán de cualquier buen samaritano Eso espero Al gran maestre No le gustaría Que todo el plan Se viniera abajo A causa de un peón muerto Este con el gran maestre Me tío Podría A ver, a ver Dale hijo de puta Me maría Ok, perfecto Y ahora Encuentro el lugar De donde espiar la reunión Están bien Boludo Mirándeme A ver Esta es nivel 2 A ver Que tan mal se mueve Ah, no tengo ganzuja Que mierda Voy a abrir Nos rompí toda A una nivel 3 La gran obra Adquiere paciencia Amiga mía Si París Debe sufrir un poco más Para que podamos Recer el mundo Que así sea ¿Por qué no lo matamos Y acabamos de una vez? No de mis muchachos Un cuchillo Un callejón oscuro Es muy sencillo Tenemos a un condenado Capitán No a un mártir Ten paciencia Respetuosamente Gran maestre La paciencia Está muy bien Pero cuanto más esperemos Más expuestos estaremos Los asesinos Ya encontraron a Sivert y a Leroy de Thun Sivert y Leroy Ya sirvieron a su propósito Su destrucción Aunque inconveniente No es un obstáculo Y los asesinos Han demostrado su utilidad Como herramientas Y la mocosa de De La Ser Podría ser peligrosa Si consigue convencer A la vieja guardia Que su acto Se resolverá pronto ¿Y cómo? Mademoiselle De La Ser Acudirá pronto Al Hotel Voisin Ansiosa por hablar Con Messie Lafrenier Por desgracia Así Lafrenier No tiene Nada que decir Van a matar A la colorada Negro Se pudrió el rancho Se pudrió el rancho ¿Y ahora? Astuto Gran maestre Pero también Ha tenido sus roces Con los asesinos Respetuosamente Este forro no lo había visto Escapa de la zona Parece que tenemos Un espía Un espía anda suelto Por ahí No dejen que el espía huya No, no dejen que el espía huya Justo, justo Justo no dejen que el espía Carajo No dejen que el espía huya Mirá Una cosa de loco ¿Eh? Vos te salvaste negro Porque no tengo tiempo Hasta luego Me voy a la mierda Me voy a la huepa Me voy a la mierda Hasta luego chicos No vengo la próxima ¿Qué es ese? ¡Boludo, no! Tenía el coso para colgarse Y el pajero ¡Cudadano! ¡Cudadano! ¿Qué querés? No sé Corré vos Corré como un chico ¡Cudadano! ¡Un momento! ¿Qué necesitas señor? Hasta luego Curate la concha tuya Que te vas a morir Dale negro Escapá de la zona Ya está Ya me escapé Ya me escapé de la zona Listo, dale Dame la misión Sorete que ya terminé Dale que la voy a cagar Y me voy a morir Listo Perfecto Excelente Secuencia 6 Recuerdo 1 Completado El crew de los Jacobo Buenobrad Así que Como este recuerdo Ya fue completado Te mando un beso grande Te quiero un montón Suscribite a Jugarlo con Natalia Seguidme en Facebook Y en Twitter Que es muy importante Y nos vemos la próxima Si, si Es la próxima ¿Con qué? Con más jugando con Natalia Exactamente Mirá Hoy al mediodía Que tenemos el video De cosas En realidad hace un ratito Salió el video Del Call of Duty Y ahora a la tarde Vas a poder disfrutar De un video De algo que no sé qué es Porque todavía no lo grabé Porque esto lo estoy grabando Antes del lunes No Te mando un beso grande Te quiero un montón Y nos vemos la próxima Chabrero Te quiero mucho Lindo Hasta luego Y nos vemos la próxima